Habitantes del barrio La Planada del Cerro denuncian el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo de la cancha de este lugar. Él asegura que el campeonato y otros jugadores dejan residuos y no lo depositan en el sitio correspondiente. El problema que tenemos acá es que hay muchos niños practicando en la noche fútbol. Ellos vienen aquí profesores, pero si podemos observar, mire la cancha como está vuelta a nada. Los fines de semana hay también, vienen a hacer campeonatos acá, vienen equipos de otros lugares. Aquí en estas gradas que podemos observar, dejan comida, esos llegan chulos, llegan de todo. Entonces es muy maluco que por lo menos, como dice usted, llegue otra persona a otro lado a dejarle mugre a la casa suya. Eso es maluco. Entonces, por favor, yo le hago un llamado a la alcaldía, a los que digan, por favor, veamos a hacer unas canecas para echar la basura, para mantener la cancha limpia. Otra problemática es la presencia de consumidores de estupefaciente en horas de la noche, situación que le preocupa a la comunidad por los entrenamientos de niños y niñas en este lugar. La idea es tratar de por lo menos tener esta cosa lindo, bonito, para que digan, bueno, qué agradable llegar allá y estar algo limpio, pero no, llegamos y esto está feo, vuelto nada, ratones, picheras, marihuaneros. Allá al fondo, como vamos a observar allá, eso es un hueco y pues mucha gente llega a meter marihuana y precisamente cuando los niños están entrenando, entonces estamos expuestos a eso, a que los hijos de nosotros estén ahí eso frecuentemente, esos olores, pues uno no sabe de pronto qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos, porque la idea es que ellos estén bien. Se espera que las autoridades y la institución INDERBA puedan brindar una solución a esta comunidad del barrio La Plana de Cerro.